MetaQuest 2, antiguamente llamadas como Oculus Quest 2, tienen muchos juegos disponibles y por ello he decidido realizar una nueva sección en el canal para presentaros un top de los mejores juegos de pago que puedes descargar para las gafas de real virtual. El primer juego es un rompecabezas relajante y saludable en tres dimensiones para MetaQuest 2. Podemos reunir miniaturas hiperrealistas de lugares y monumentos hermosos de todo el mundo. Este juego es una versión moderna de los míticos puzles, pero llevándonos a un lugar que cobra vida con paisajes y sonidos únicos e inmersivos a medida que completamos el puzle. Si os gustan los Escape Room, entonces debéis de tener este juego. Se trata de una aventura de puzles inmersiva en la que debemos de investigar las extrañas desapariciones de diferentes personas. Es una aventura gráfica repleta de misterios y puzles en la que deberemos de usar nuestra mente para resolver los diferentes problemas que se nos van saliendo a medida que vamos resolviendo los misterios. Y seguimos con otro juego estilo Escape Room y es que esta secuela nos mete en la piel de un agente secreto en la que debemos de impedir que Thorax Fix, el malo del cuento, domine el mundo. Debemos de resolver problemas y enigmas a través de pistas que nos llevarán a nuevas misiones con nuevas localizaciones con la que tendremos minis Scale Rooms en la que nada parece lo que es. Los minigolfs estuvieron de moda hace muchos años y ahora llegan en el mundo de la red virtual. Disponemos de 8 campos únicos de 18 hoyos en los que podemos jugar solos o acompañados, ya que podemos crear una sala privada de hasta 5 jugadores. Las físicas del juego son muy precisas y se siente como si estuvieses en un minigolf real. Sin duda, un juego divertido y adictivo en el que podemos disfrutar solo o acompañado. Si te gusta Bitsaber, Ragnarok te va a encantar. Nos convertimos en un capitán vikingo en el que competimos en una carrera de barcos a ritmo de música épica vikinga en la que podemos competir para lograr una mejor marca o competir contra otros jugadores, ya que cuenta con multijugador de hasta 6 jugadores. Y si por la música que suena te supiera poco, también tenemos la opción de instalar canciones personalizadas. Con un estilo arcade, este juego de disparos con sesiones rápidas, mundos de colores brillantes y tablas de clasificación competitivas a nivel mundial, nos llevarán de regreso a los días gloriosos de los míticos juegos arcade. Deberemos de abrirnos caminos si queremos ganar la partida a modo de agarrarnos con nuestro gancho y de disparar a nuestros objetivos. Debemos de acompañar a nuestro ratón favorito en realidad virtual en este juego de rompecabezas de acción y aventuras. Es un juego que lleva muchos años en el mundo de la realidad virtual, pero que no pierde encanto con el paso del tiempo. Era lógico encontrárselo en un recopilatorio de los mejores juegos para Meta Quest 2. Si antes hablábamos de la secuela que traía nuevas mejoras y nuevos enigmas que resolver, la primera versión del famoso juego sigue siendo igual de bueno que la segunda versión. Este juego es ideal si queremos sentir de primera mano lo que siente un agente secreto de élite. Así que si quieres resolver enigmas complejos para sobrevivir a situaciones mortales en lugares inmersivos y peligrosos, este es sin duda tu juego. Y llegamos al primer juego de este recopilatorio que tiene soporte para poder jugar con nuestras propias manos. Tenemos una infinidad de puzles en tres dimensiones en los que podemos relajarnos para resolverlos. Es un juego simple en el que ensamblamos formas cada vez más complejas a partir de diferentes bloques de colores. Fue considerado uno de los mejores juegos de realidad virtual hace unos años. Pistol Whip es un impalable juego en primera persona de acción a ritmo de música de realidad virtual. Una curiosa mezcla entre el arcade de disparos y juego de ritmo que conquista por su sencillo estilo, su espectacular puesta en escena y una contundente banda sonora. Esta experiencia nos trae una colección de minijuegos clásicos y originales ambientados en una temática de terror y de misterio. Deberemos de sobrevivir a terribles encuentros con los animatronics que nos darán más de un susto. Digamos que este juego es una especie de skate room de terror, así que si eres una persona que tiene pesadillas, mejor no probarlo. Estamos en un futuro muy lejano, en el que Alt Deus te colocará en la piel de Chloe, un piloto de las fuerzas de la humanidad que lucha contra organismos hostiles masivos conocidos como Meteora, a unos 400 metros de altura. Esta aventura de ciencia ficción está llena de batallas, música pop y emoción, con una de las historias ramificadas más grandes de un juego de rap virtual con 15 o 20 horas de juego. De los creadores de Ricky and Morty llega esta aventura en la que debemos de recuperar a nuestros perros secuestrados por un lunático. Manejamos a nuestro amigo Trover en esta extraña comedia de aventura llena de combates, plataformas, acertijos y elecciones moralmente cuestionables. Este juego para Metacuest 2 de cosmonautas, impulsados por el émbolo en el que nos podemos mover por la estación espacial con estilo. Todo en gráficos sombreados de celdas. Es una experiencia única donde el juego de plataformas de rap virtual se encuentra con acertijos en una campaña para un jugador, diferentes modos de juego y más de 50 niveles. De este juego ya he hablado de él en otros vídeos que tengo en el canal. Sería un juego típico en un metaverso del que tanto se ha hablado últimamente. Si queremos tener otro trabajo virtual o alguna vez has querido tener otra profesión, puedes hacerlo con Job Simulator de una forma alegre y divertida. Si quieres sentirte como en Matrix, Superhot Beer nos lleva a ese mundo. Con unos gráficos sencillos pero eficaces nos adentran a una batalla en la que debemos de coger cualquier arma disponible y luchar contra nuestros adversarios, además de esquivar sus golpes y balas en modo Matrix. Si hace apenas unos segundos os hablaba de tener un trabajo en un mundo virtual, ahora os hablo de tener un trabajo en nuestras vacaciones, en el que los trabajos y lugares son diferentes. Podría ser una ampliación de Job Simulator, pero los desarrolladores han preferido lanzarlo como un juego. Este juego es una apuesta totalmente segura. Tiene un sistema de combate divertido e intenso, así como una enorme posibilidad de personalización tanto de personajes como de equipamiento. Tiene diferentes modos de dificultad para adaptar la partida a nuestro gusto, como por ejemplo tener una lucha de fuerza bruta o tener posibilidades de golpes mágicos. Este juego nos lleva a la nostalgia para muchos de nosotros. Estaremos en el año 1995, en el que con la ayuda de un niño de 9 años nos llevará a tener desafiantes retrocesos en nuestros juegos clásicos y de 16 bits de aquella época. El juego es tan inmersivo que incluso puede que nuestra madre virtual no nos deje jugar si no acabamos las tareas como ordenar el dormitorio. Si quieres volver a sentir lo que sentías cuando eras pequeño, no hay duda que lo tienes que tener en tus Metacuest 2. Y por último, si quieres saber lo que se sentía en el país de las maravillas antes de que llegas a Alicia, te animo a que te bajes este juego. Controlamos el destino de nuestro personaje y debemos de ayudarla en este viaje a través de un diorama inmersivo que nos envuelve. A través de los muchos giros y vueltas en el juego, te encontrarás explorando los rincones más maravillosos del país de las maravillas, resolviendo acertijos, descubriendo secretos y tomando decisiones sobre la historia a lo largo del camino. Si queréis que traiga más recopilatorios de juegos sobre Oculus Quest 2, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, digaseros.